He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta niebla hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Llegué en Brasil Con un año y medio Mis padres se tuvieron que venir De Buenos Aires Y yo me vine en un barco Con mi mamá y con mi hermano Y mi papá se vino por Uruguay Por tierra Y acá en Brasil hicimos nuestras vidas Pero mis padres siempre me enseñaron El amor por Latinoamérica Por una vida más justa para todos Por amar a todos nuestros hermanos Independiente de sus colores De sus razas De sus creencias De sus creencias ¡Suscríbete! 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 18 de febrero de 2003 Dice, aprende, se enseña, se canta, se usar ya Este es, arroba la margo, pegarle y despega ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!